Música Bienvenidos a esta Masterclass para niños con Mireia Belmonte. Mi compañía Pace Group apoya la carrera deportiva de Mireia porque para nosotros es un auténtico ejemplo y representa valores a los cuales nos sentimos plenamente identificados como la disciplina, el trabajo en equipo, la pasión, la resistencia y el tener siempre a la familia como pilar donde cimentar los éxitos que siempre he logrado. Música Música Quiero agradecer a Pace Group la oportunidad que me da hoy de estar con todos estos futuros campeones. Música Espero que algún día puedan representarnos como lo hago yo ahora mismo. Música Música Música